Esta mañana conocimos una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que indica que se va a indemnizar a aquellas personas que han tenido un evento adverso con las vacunas contra el COVID. Escuchamos. Todas aquellas personas que hayan sufrido algún problema por la vacuna recibirán una indemnización. Son aquellos que hayan tenido un evento adverso, según dice la resolución que publicó hoy el Ministerio de Salud de la Nación, y que la tramitación del reclamo indemnizatorio debe realizarse ante las comisiones médicas jurisdiccionales, que requerirá que el evento adverso haya sido previamente notificado a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, CISA, por el personal de salud que asista al presunto damnificado o que tome conocimiento del evento. El trámite prevé una serie de pasos y requisitos. Si se confirma que la vacuna ha provocado en el vacunado un daño, se cuantificará el porcentaje de incapacidad. La Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud procederá al cálculo de la suma a pagar en concepto de indemnización. En caso de muerte o incapacidad física total y permanente de la persona que recibió la vacuna, el Fondo de Reparación COVID-19 pagará una indemnización igual a 240 haberes mínimos jubilatorios. El valor actualizado de la jubilación mínima al mes de junio da más de 9 millones de pesos. Si los daños provocados por la vacuna no causan incapacidad física total o permanente, la indemnización se debe evaluar proporcionalmente sobre esa suma, de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que establezcan las comisiones médicas. El reclamo de la indemnización que debe pagar el Fondo de Reparación COVID-19 prescribe a los tres años desde que el daño causado por la vacuna haya producido.